Una hija no puede apartar de su mente el momento en que encontró muerta a su madre y desapareció su hermanito. Lidia Barrón tiene los detalles de una tragedia que se extiende desde Texas a México y está rodeada de un halo de misterio. A Zuleika López todo mundo la conocía por su sonrisa franca y su carácter alegre. Porque ella siempre estaba feliz, ella era la mujer más contenta. Es que ella era nuestro mundo y trajo felicidad a nuestro mundo. La poquita parte que nos toca, ella nos trajo felicidad a nuestro mundo. Por eso nadie esperaba que le fueran apagadas sus sonrisas, su entusiasmo y su aliento vital de la forma cruel e injusta en la que sucedió. Ella estaba feliz preparándose junto a mi hermano para irse a dormir, pero al día siguiente recibí un mensaje de una compañera de su trabajo que ella no había ido a la oficina. Suri, la hija mayor de Zuleika, sabía que su mamá y su pareja tenían algunos problemas y estaban por separarse. Por eso estaba preocupada. Llegué, golpeé la puerta y las ventanas porque vi su auto estacionado afuera y ella no contestaba. Así que rompí la puerta, entré y encontré a mi mamá. Suri cuenta que quedó en shock al ver el cuerpo de su madre que yacía sin vida. Por razones que se desconocen, nadie, ni siquiera la policía, se atreve a hablar de los detalles del crimen ni de cómo se cometió. Empezó a buscar a su hermano Ian y vio que el niño no estaba, tampoco el padre ni su auto. La policía, que ya había llegado, inició las investigaciones. Una alerta Amber fue puesta de inmediato por la desaparición de Ian, quien padece de autismo. El auto del padre de Ian fue encontrado días después en una estación de autobuses de Houston, donde son comunes los viajes a México. Fue la tía de Zuleika quien dos días más tarde recibió una llamada precisamente de alguien en México. El hermano del hombre. Y me dijo que ahí estaba Ian con él en Dolores, en Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Y ya como que era yo le dijo, pero lo estamos cuidando. Le dije, ok. Dice que era el propio hermano del padre del niño, quien le dijo que Ian estaba en México con ellos y que podían ir por él. Nosotros nos trajimos a él. ¿No la policía? No la policía, no. ¿Qué dice? No. El pequeño estuvo a tiempo para despedir a su mamá en medio de un profundo dolor. No hay mucho que decir. Solo quiero decir que ella era una buena madre para mí. Ella era la mejor madre. Solo la mejor. Es la mejor madre. Es la mejor madre. Nadie aquí entiende qué motivos están detrás del insólito crimen. No sé qué mentalidad tiene, no sé qué corazón tan malo tiene que pudo haber hecho esto. El clamor general es que el crimen no quede impune y que se encuentre al culpable. Que lo agarren, por favor, porque tan buena hija, tan buena madre, tan activa, tan trabajadora, tan cariñosa. La familia le pide a la comunidad que ofrezca cualquier información que ayude a esclarecer este crimen para evitar que el asesinato quede en la impunidad. El niño que quedó huérfano permanece bajo el cuidado de su hermana mayor. Apunta en el dedo acusador contra una mujer por el asesinato de su hija de cuatro años de edad. El padre de la menor habló en exclusiva en Los Ángeles con nuestro colega Salvador Durán, al igual que con otros miembros de la concernada familia. Es un estremecedor testimonio que verá solo un primer impacto sobre un crimen atroz. El dolor por la trágica muerte de la niña Mía González le impide a su familia sobrellevar su sufrimiento. Ante los dramáticos detalles de su asesinato, Mía, de cuatro años de edad, murió estrangulada y por heridas en su cuerpo. Y la policía acusó a su propia madre de cometer el homicidio. Mía era una adoración. Mía te reiniciaba la vida con un solo abrazo, con un solo te amo. Ahora la voy a extrañar mucho. Según los detectives, María Ábalos, de 38 años de edad, le habría quitado la vida a la menor la semana pasada. A la pequeña víctima la encontraron dentro de este carro blanco que estaba estacionado en esta calle del este de Los Ángeles. El padre de la menor también se encuentra agobiado por su luto. La amaba, mi corazón. Me voy a quedar con bonitos recuerdos de ella. Siempre va a estar conmigo. Según la familia, la policía le dijo que María posiblemente mató a la niña a principios de la semana pasada y que su cuerpecito lo cargó con ella hasta el jueves por la noche, cuando fue arrestada. Teníamos yo y ella, sí, poquitos problemas, pero no tenía que pasar eso. Mía era una pequeña alegre que hacía muy feliz a todos los que estaban a su alrededor. Y quienes la aman no comprenden cómo la sospechosa habría sido capaz de dejar sin aliento a la niña de una sonrisa perpetua. No es justo que mi niña haya terminado sus días como los terminó. Ella no merecía esto. La familia abrió esta cuenta de GoFundMe para recaudar fondos que le servirá para este difícil momento. La mamá de Mía tiene su primera audiencia preliminar mañana martes en la Corte Criminal de Los Ángeles, donde enfrentará el cargo de homicidio. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primero. Apareció en una corte de Illinois un padre de familia que, según las autoridades, mató a tiros a su esposa y a sus tres hijas mayores frente a su hijo de 19 años. Tras llamar a la policía, el hombre de la tercera edad confesó que asesinó a las cuatro mujeres durante una calorada discusión y aseguró que su cónyuge lo provocó porque después de 45 años de trabajo no quería que se jubilara y no maltrataba. El juez le negó la fianza. Fueron atribillados a balazos por un mismo criminal en diferentes tiroteos ocurridos en la ciudad de Los Ángeles. Como nos cuenta Salvador Durán, los consternados familiares de las víctimas piden que caiga todo el peso de la ley sobre el sospechoso que ya está tras las rejas. Me dio un beso, solamente de despedida. Bien contenta que se vino nomás a morir. Ese gesto de cariño se convirtió en el último recuerdo que la señora Nora Galván lleva en el alma de su hija Ashley. La noche del 4 de septiembre se despidió de ella sin saber que jamás la vería con vida. Todavía no lo puedo creer que ella ya no esté con nosotros. Esa noche, Ashley salió con su hijo de un año de nacido a reunirse con Carlos Loera, el papá del bebé. Se encontraban dentro de este automóvil negro cuando un pistolero abrió fuego, asesinando así a la joven pareja. E hirió al pequeño, quien de milagro se salvó de los balazos. El asiento de niños fue golpeado, pero paró la velocidad de la bala. El niño sufrió lesiones menos graves. Según la policía, la noche del 30 de septiembre, el mismo hombre también le disparó a otras personas, dejando a tres heridos y le quitó la vida a Joseph Saldaña, de 17 años de edad. Recién se había graduado del bachillerato, dijo su familia, pidiendo justicia por las víctimas inocentes. Hoy los detectives anunciaron el arresto de Deanne Johnson, de 20 años de edad, un pandillero de la zona. Sin un motivo claro de los asesinatos, el arresto solo les da un poco de tranquilidad a las familias que aún no superan su dolor. Yo sé que con eso no me va a regresar a mi hija, pero quisiera que tuviera todo el peso de la ley sobre él. El fiscal también anunció que el sospechoso enfrenta tres cargos de homicidio y cinco por intento de asesinato. Además, que las pruebas que tienen les hace creer que hay más involucrados en los crímenes. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, primer impacto. Las medidas del gobierno de El Salvador para controlar la violencia de las pandillas ha causado controversia, pero los que han sufrido el azote de las sanguinarias maras pueden finalmente respirar con un poco de tranquilidad. Como nos cuenta Ernesto Rivas, algunos llevan sobre sus espaldas el peso de un doloroso recuerdo. La familia Granados se quedó sin nada, con un luto eterno en su alma y con el jefe de familia sin poder trabajar. Me dejaron en la calle. Hoy no te lo como. Me dejaron de vivo. Ellos fueron víctimas de las pandillas que se robaron su ganado, se comieron sus gallinas y por si eso fuera poco, sufrieron la desaparición de una de sus hijas, hecho que no les permite tener tranquilidad. Porque el no saber es bien difícil, ¿verdad? Estar pensando de que a dónde la dejaron, una hembrita cómo la habrán matado. Y la zozobra de eso, pues no saber. Hasta la fecha no sé nada todavía. De ella solo tienen su recuerdo y esta fotografía. Su nombre era Mónica Yesenia. Estaba a punto de graduarse de bachiller del Instituto Nacional Francisco Menéndez, más conocido como el Inframen. Don Víctor y su esposa tratan de comenzar de nuevo. Hoy que la mayoría de los pandilleros están en la cárcel, dicen que las cosas por el momento han cambiado. Incluso, ella ha vuelto a poner su negocio de comida. Antujitos, comidas, almuerzo. El régimen de excepción decretado por el gobierno mantiene a no menos de 75 mil capturados. Muchos de ellos de aquí, de esta temida zona, conocida como la Campanera. Ahora se respira tranquilidad en este sector. Hasta hace muy poco era territorio de las pandillas. Lo que no ha cambiado es el dolor de la familia Granados, quienes todavía siguen esperando saber noticias sobre su hija. Es un dolor bien grande. Tengo dos hijos más, pero no es igual. Es un vacío que nadie... No se llena. No. Son tres hijos que tuve y esos tres hijos son los que tendría que tener. Por su parte, don Víctor dice que él está vivo de milagro. Porque los pandilleros lo llevaron a un lugar solitario y oscuro. Lo pusieron de rodillas y le dispararon en la cabeza. No se percataron que la bala no dio en el blanco, pero lo dejó sin poder caminar de manera normal. Y eso fue a causa del balazo. Sí, de ruido. Me reventó y los tímpanos me dieron por dentro. Me quedó zumbido. Como cuando usted queda sordo que suena a un cuete, va. Enfermo y en quiebra, tuvo que vender lo poco que le quedaba y despedir a su otra hija antes que la tragedia se repitiera. Mi hija, ella se fue para Estados Unidos huyendo de aquí, de la que me quedó. El otro por allá anda un varón que trabaja aquí. Es el único. Dice don Víctor que nunca recibieron ayuda y que nadie se interesó por sus derechos humanos. ¿No creen los derechos humanos de usted? No. Yo nunca he visto que a alguien le ayuden a hacer algo bueno, pues. Para los que han salido afectados, pues, ellos le ayudan a hacer algo sinvergüenza. Ojalá que estos aires de tranquilidad no se terminen, dice don Víctor, para que las nuevas generaciones puedan aprender a trabajar y a vivir en paz. Y si usted quiere ayudar a don Víctor y a su familia a comenzar de nuevo, puede llamar al número en pantalla al 305-471-4219 o entre a nuestra página digital primerimpacto.com, donde encontrará más información sobre este caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!